Hoy al mediodía concluyó en Lima Dakar 2012, una de las carreras más duras y en el caso de los competidores tal vez una de las más costosas del mundo. Por primera vez este legendario rally cruzó territorio peruano en la etapa final de esta competitiva carrera y también pilotos nacionales participaron en la competencia. Ornella Palumbo estuvo presente en esta última etapa y esta es su nota. Luego de 15 intensos días de sudor y lágrimas, de esfuerzos inagotables, de una lucha de titanes contra la inclemente naturaleza, estos guerreros de arena llegaron a la meta. El Perú entero vivió por primera vez la emoción de presenciar el más famoso y peligroso rally del mundo. El Dakar Argentina, Chile, Perú sacudió las dunas y las pistas de nuestro árido sur hasta el corazón de la capital. ¡Furiosas camionetas, rebeldes motos! Imponentes camiones y cuatrimotos imparables dejaron sus huellas a lo largo de 8.500 kilómetros de arena y agua. Más de 400 aguerridos pilotos de todo el planeta partieron de Mar del Plata apenas iniciado el 2012. Atravesaron dunas ya conocidas, pero jamás se imaginaron las sorpresas que encontrarían en nuestro indómito desierto. A continuación, la historia del rally fuera de ruta más respetado y costoso del mundo motorizado. Escuche bien, participar en él puede costar hasta medio millón de dólares. Y es que estos autos que parecen tanques como la tradicional Hammer, la velocísima camioneta Mini Cooper y motos de alta tecnología suman millones y millones de dólares. Por primera vez esta impresionante carrera tuvo como meta el Perú. ¿Cómo está, mister? ¿Está viendo la carrera? Ajá, así es. ¿Y usted pensó que alguna vez es la carrera de pasar por su tierra? No, primera vez. Es algo increíble. Es una sola vez en la vida. ¿Usted es canoso? ¿Está tanto rato parado? No, no, prematuro, prematuro, prematuro. ¿De dónde vienes? De Lima. ¿De qué parte? De San Juan de Uriancho, de Campoy. ¿De allá has venido acá? Acá en Palpa. Toda la gente de Campoy ha venido del Lácar. ¡Arriba Perú! ¿Y este carrito de quién es? De mi suegro, el tuzo. El tuzo de Palpa. ¿Dónde está el suegro? A ver, nuestro, ¿cómo está? ¿Bien protegido? Sí, sí, el sol. Viendo las carreras. Acá nunca se había visto carreras de camiones y ahorita lo estamos viendo. Antes se veía por televisión, ahora lo vemos en vivo y en directo. Es algo emocionante, muy bonito. ¿El carrito suyo? Sí. O sea, que usted también puede entrar al Lácar el próximo año, ¿ves? No, no tendría bolsillo para entrar al Lácar, pero sería emocionante, sí. ¡Perú! 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 El riesgo es la característica principal del rally más famoso del mundo. Durante las 33 ediciones del Dakar se han contado 21 participantes y más de una treintena de espectadores muertos. Este año no fue diferente. El primero de enero falleció el piloto argentino Jorge Martínez Boero después de un choque en su moto que le provocó un ataque al corazón. Lamentablemente cuando era trasladado en helicóptero para atender sus heridas, Jorge Martínez Boero falleció por un paro. No pudo ser salvado por los médicos. Y estas son imágenes del día de ayer que nos duelen también porque parece mentira no tenerlo, Jorge, entre nosotros. Ayer, una pirueta mal hecha le costó la vida al aficionado colombiano Mauricio Saldarriaga Riera. El último en la fila de los fallecidos alrededor de la competencia. ¿Pero qué es el rally Dakar y por qué se habla tanto de él? Esta historia empezó hace 33 años cuando el experimentado motociclista francés Pierre Rizabin participaba en el rally Costa de Marfil Costa Azul en la lejana África. Como suele suceder en estas competencias, el francés salió de la ruta y se perdió dos días en el desierto. Esta experiencia tan terrible como alucinante daría origen al rally París Dakar. La primera carrera de largo aliento sobre suelo completamente desértico. Tras las constantes amenazas terroristas y asaltos en los territorios africanos, el rally Dakar cruzó el Atlántico y llegó a Sudamérica en el 2009. Tres años después, el sur peruano se remesería con su llegada. Luego de 13 días de competencia, los pilotos se preparaban para probar las desafiantes dunas de Palpa en Nazca. Antes del amanecer, el español Marc Coma y el francés Cyril Depré, quienes ocupaban las primeras posiciones, se alistaban para la partida. En autos, el estadounidense Robbie Gordon a bordo de una Hammer y el francés Estefan Peter Hansel en una camioneta minicúfer salían a cumplir el reto del día elogiando los desiertos peruanos. El argentino Marcos Patronelli también estaba listo para partir junto a su hermano menor, Alejandro, a bordo de una cuatrimoto. ¿Cómo le fue ayer? Muy bien, muy bien. Hacía una etapa linda, con mucha arena, muchos desiertos, lo pasamos muy bien. ¿Qué tal los desiertos peruanos? Lindo, la verdad que muy amplio, muy grande, espectacular. El motociclista Felipe Ríos, el peruano mejor posicionado en esta carrera, también se preparaba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué suerte. Acá, bueno, contento de estar cada vez más cerca del Lima, pero faltan un par de días para seguir avanzando, ¿no? Estarás agotado, ¿no? Sí, de hecho, necesito agotado esto todos los días, es fuerte y con él me tengo que ir. Es lo bueno, pisco, ojalá. Muchísima suerte. Gracias. Pero participar en esta competencia no requiere solo de coraje, sino también de dinero. El costo aproximado para una moto es de 100 mil dólares, 300 mil para un auto y 500 mil para un camión. La última etapa y decisiva fue entre pisco y Asia. Miles de peruanos se apostaron a lo largo de más de un kilómetro desde la meta para vivir de cerca el último suspiro de esta carrera de película. Desde anoche, estamos acá desde la 10 de la noche, el carro se quedaba allá abajo. Y hemos hecho un gran esfuerzo de venir caminando hasta acá, pero lo que queríamos era darnos el gusto de ver el Dakar. Y aquí hasta cuando volverá Dakar a Perú, ¿no? Sí, una oportunidad. ¿Ha valido la pena, entonces, caminar por la arena, pasar la noche en el desierto? Sí, sí, sí. Es una cosa que es inusual, con poca frecuencia en nuestro país. Y por lo menos... Tiene 81 años. ¿Usted, 81 años? Sí, va a cumplir. Y digo, amigo, mira, vamos a caminar, vamos a esforzarnos, pero despacito, a paso lento, porque despacio se va lejos. A ver, amigo, ¿qué vendés? Uy, vendemos de todo. Desde los polos, los gorros, todo lo que es alusivo al Dakar. ¿Y cuánto muestran? Todo barato, todo cómodo. Los gorros 15 soles y los politos 20. Ajá, ¿oficiales o no? No, tú sabes, estamos en el Perú. Solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo has hecho para caminar con tus moletas sobre la arena? Con paciencia. ¿Cuánto te ha demorado desde la carretera hasta acá? 20 minutos, más o menos. ¿Eres un apasionado de las motos, de los carros? De los camiones. ¿De los camiones? Claro. ¿Y qué te ha pasado? Por trayezo. ¿Qué hiciste? No lo puedo decir. ¿El equipo de Perú? Exacto, exacto. Perú corazón. Perú corazón. Diría que las chicas eran tan fanáticas de los aulas. Claro, sí, nos gustan mucho. Me gustan las motos, los fierros. Es una fanática. Es número uno. Número uno, número uno, sí. Los chicos, los pilotos, ¿qué tal? Ah, son que, los chicos son guapísimos las motos. Sí, pero no extranjeros, ¿no? Sí, sí. Chicas, así que vengan, por favor. El ganador en la categoría autos, el francés Stéphane Peter Hansel, alcanzó su décimo trofeo. Monsieur Dakar, como lo llaman, colecciona seis estatuillas de la categoría motos y cuatro de autos. Va a entrar a Palacio con el autocampeón. Ah, el autocampeón de Dakar, 2012, hará su ingreso a Palacio de Gobierno. Y mira, ahí está el mini ganador en la máquina 302, Stéphane Peter Hansel, ganador del Rally Dakar, Argentina, Chile, Perú. 2012 haciendo su ingreso al patio de Palacio de Gobierno, junto con el presidente de la República. Otro francés, Cyril Depré, se coronó como el más rápido en motos. El argentino Alejandro Patronelli hizo lo mismo en Cuatrimotos. Le mando un abrazo grande a toda la Argentina. Un abrazo. La familia Patronelli sigue dominando. Los ganadores recibirán un premio en efectivos, sin embargo, esta es una competencia de honor y lo que se gana es respeto. La carrera se acabó, pero la emoción queda. Luego de tres días de adrenalina, velocidad y mucho polvo, solo queda acelerar para que el Perú sea la sede de partida de Dakar 2013. Se estima que por lo menos mil millones. Usted escuchó bien, mil millones de personas en todo el mundo han seguido minuto a minuto todo lo que estuvo pasando en Dakar 2012. Lo que significa que Perú estuvo nuevamente en el ojo del mundo. Hacemos una breve pausa y al volver, el nuevo corazón de Dalita, un verdadero milagro. ¿Cuántas veces en su vida ha sido testigo de un milagro? Valeria Vázquez Acuña estuvo a solo días de morir. Cuando un verdadero milagro salvó su prematura, asombrosa y agitada vida. Valeria Vázquez Acuña, un verdadero milagro salvó su prematura, asombrosa y agitada vida.